Yo soy Leonardo del Paso, el asesino. ¡Leonardo, él mismo! Mis amigas, mis amigos, a medida que hemos estado haciendo estos videos, que por cierto ya hemos publicado más de 800, quiero agradecer a todos ustedes y a todas ustedes que escriben en los comentarios y nos solicitan diferentes personajes. Les invito para que revisen los más de 800 videos que hemos publicado porque a veces me solicitan nombres que ya hemos hecho y seguramente van a encontrar otros más que les puede interesar. Bueno, resulta que les estaba comentando que ya hemos publicado más de 800 videos y que nos hemos quedado impresionados de la gran cantidad de talento que llegó de España a México en la época del cine de oro mexicano. Bueno, la mayoría de ellos y ellas exiliadas y exiliados por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, la gran mayoría adoptaron nuestro país como su patria. De hecho, muchos se quedaron y en México hubo otros que después volvieron a España, pero la gran mayoría se quedó en México. Uno de ellos fue Francisco Jambrina, un gran actor definitivamente. Y como muchos españoles y porque en esa época así era, bueno, pues él era un apasionado del teatro. Recordemos que el teatro, los actores de teatro saltaron al cine porque él fue de los primeros actores de cine tanto en España como llega a México y aquí trabaja en muchas películas, principalmente con Cantinflas, con Mario Moreno. Tal vez lo recuerden. También aquella, me parece que fue la primera película protagonizada por el mimo. Ahí está el detalle, ¿sí se acuerdan ustedes? Bueno, pero también trabajó con él en A Volar Joven. Era el capitán, ¿se acuerdan del capitán ahí que primero estaba enojado y después se felicitaba por el récord que había roto Cantinflas y Ángel Garaza? También participó con Cantinflas en El Super Sabio. Bueno, fueron más de 70 cintas que filmó este gran actor Francisco Jambrina. Fue pionero de la televisión mexicana también. Él participó en la primera telenovela que se llamó Senda Prohibida en 1958 y a partir de ahí en muchas telenovelas. Vamos a conocer más de Francisco Jambrina. ¿Qué fue de Francisco Jambrina? Recio actor del cine de oro y pionero de las telenovelas mexicanas. Puede salir a la derecha y a unas calles. Hay un estanquillo. Aquí tiene 50 pesos. No lleva suelto. Su nombre completo era Francisco Jambrina Campos. Nació el 3 de diciembre de 1902 en La Rioja, España, aunque gran parte de su carrera la desarrolló en México. Sus inicios en el medio del espectáculo los tuvo en el teatro, ámbito que no abandonó a lo largo de su vida, donde participó en obras como Don Juan Tenorio, de 1946, representada en México, junto a Fernando Soler y Emilia Guiu. También trabajó en La Casa de la Santísima, estrenada en septiembre de 1960 en el Teatro 5 de Diciembre, junto a Doña Prudencia Grifel, Ernesto Alonso y Antonio Alcalá. Así como El Hilo Rojo de 1965, donde alternó con Claudio Obregón, Virginia Gutiérrez y Anita Blanche, por mencionar solo algunas. Su debut en el cine lo tuvo desde 1934, cuando ya era un hombre adulto, en la cinta El Pulpo Humano, junto a Margot Herbella y Elena San Martín. A esa primera cinta le seguirían alrededor de más de 70 en su carrera, donde destacó por su acento y porte, lo que lo hicieron merecedor a representar personajes de la milicia, abogado, médico e incluso de sacerdote. Algunas de las películas en que pudimos verlo son, ahí está el detalle de 1940, con el personaje de Leonardo del Paso, junto al cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, en su primera película como protagonista, con Joaquín Pardavé, Sara García, Sofía Álvarez y Dolores Camarillo. El Barbero Prodigioso de 1942, dirigida y actuada por Fernando Soler, Adriana Lamar y Domingo Soler. Simón Bolívar, también de 1942, bajo la dirección de Miguel Contreras Torres, al lado de Julián Soler, Marina Tamayo y Carlos Orellana. Toros, Amor y Gloria de 1944, del director Raúl de Anda, protagonizada por Lorenzo Garza, Sara García y María Antonieta Pons. Crepúsculo de 1945, cinta de Julio Bracho, junto a Gloria Marín, Arturo de Córdoba y Julio Villarreal. A volar, joven de 1947, de Miguel M. Delgado, con el personaje del Capitán, donde nuevamente compartió la pantalla, con Cantinflas, al lado de Ángel Garaza y Miroslav Stern. Bueno, es intrigante. Es, es. Déjenos solos, sargento. El Gran Casino, también de 1947, de Luis Buñuel, junto a Jorge Negrete y Meche Barba. El Reino de los Gangsters, de 1948, dirigida y protagonizada por Juan Orol, Rosa Carmina y Manuel Arvide. El Super Sabio, de 1948, como El Fiscal, junto a Mario Moreno Cantinflas, Perla Aguiar y Carlos Martínez Baena. El Gran Calavera, de 1949, estelarizada por Fernando Soler, Rosario Granados y Andrés Soler. Los Olvidados, de 1950, como el director de la Escuela Granja, donde compartió créditos con Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Estela Inda y Miguel Inclán. La Noche Avanza, de 1952, del director Roberto Gabaldón, junto a Pedro Armendariz, Anita Blanch y Rebeca Iturbide. Y Mi Madre es Culpable, de 1960, entre muchas películas más. Por su gran carrera en cine y teatro, recibió la invitación de formar parte de la primera telenovela en México, llamada Senda Prohibida, de 1958, donde compartió el protagónico, junto a la bella Silvia Derbez, además de Dalia Íñiguez, Alicia Montoya y Héctor Gómez. En este género se convirtió en uno de los primeros directores de escena, destacando en historias como Don Bosco, de 1961, El Ídolo, de 1966, así como La Duquesa, también de 1966, por mencionar algunas, que lo catalogaron como todo un referente en la primera etapa de la historia del melodrama televisado mexicano. Algunas telenovelas mexicanas en que tuvo participación como actor son No Basta Ser Médico, de 1961, melodrama dirigido y protagonizado por él mismo, junto a Tony Carvajal y Bárbara Hill, El Profesor Valdés, de 1962, donde encarnó el papel de un docente que encauzó el camino de sus jóvenes estudiantes, junto a Enrique Aguilar y Beatriz Aguirre. Nunca pude darle lo que ella merecía. Nunca fui un hombre brillante, atractivo, triunfador. La Sombra del Otro, de 1963, donde fue manager de Un Muchacho Atormentado, historia donde alternó con Aldo Monti, Luz María Aguilar y Alicia Montoya. Pablo y Elena, también de 1963, donde era un cariñoso padre llamado Francisco, junto a Tony Carvajal y Patricia Morán. Central de Emergencia, de 1964, con Ricardo Adalit, Luis Aragón y Silvia Derbez, dando vida a un impecable director de una clínica. Y Vértigo, de 1966, historia donde comparte créditos Navarro, Blanca Sánchez y Alicia Montoya, personificando a un hombre que debe recuperar a su familia luego de caer en la tentación del dinero y una mala mujer, siendo esta su última incursión en las telenovelas mexicanas. De su vida personal, se sabe que se casó con Consuelo Jiménez Mariscal y posteriormente con Margot Herbella. El gran actor Francisco Jambrina falleció el 21 de enero de 1967 en la Ciudad de México a la edad de 64 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!